Perreo bien duro Esto es pa' robarte, pa' llevarte a lo oscuro Perreo bien duro Esto es pa' robarte, pa' llevarte a lo oscuro Perreo bien duro Vengo pa' robarte pa' llevarte a lo oscuro Perreo bien duro Perreo bien duro Como teco cal de pala que le gusta en la pared en lo oscuro Solo se ve el humo del que fumo El combo cargado En vez parece el punto La llevo a otro lado Muerde una playboy, la pongo a perrear No olvidemos lo que nos hace mal Le gusta el tequila con sal Ella es una bandolera Hace la previa a sus amigas, no las espera Si la vieras en la discoteca En la discoteca mueve el culo y la teta En la discoteca está de fiesta El combo cargado En vez parece el punto La llevo a otro lado Muerde una playboy, la pongo a perrear Esto pa' robarte pa' llevarte a lo oscuro Perreo bien duro Esto pa' robarte pa' llevarte a lo oscuro Perreo bien duro Esto pa' robarte pa' llevarte a lo oscuro Perreo bien duro Perreo bien duro 0800 in my wrist Ella se quiere vivir la peli Sus ojitos verdes combinan con mi blue berri Disparando es una reneri No entiendo por qué de mí Si la ves es tan sexy Acierto que yo soy un fucking creep 0800 in my wrist Ella se quiere vivir la peli Me vuelve débil cuando se quiere venir Porque le meto heavy Me ha pasado de gen y quiere perrear con el post En mi vaso tres de dos Tengo cookies en mi plon De la calle soy el host Le gusta el piquete pero más le gusta el flow Lo que más le gusta es que le cuente una canción Voy drogado morrizón Estoy florando sin presión Tengo cookies en mi plon De la calle soy el host Perreo bien duro Esto es pa' robarte pa' llevarte a lo oscuro Perreo bien duro Esto es pa' robarte pa' llevarte a lo oscuro Perreo bien duro Esto es pa' robarte pa' llevarte a lo oscuro Perreo bien duro Perreo bien duro